Aquí están las señales de que ella tiene un enamoramiento secreto, y ese enamoramiento secreto podrías ser tú. Bienvenido de nuevo al canal para ayudarte a ser tu yo más valioso. Te damos información de bolsillo sobre psicología y relaciones. Mantente en sintonía. Se ríe de tus chistes. Este es uno de los mayores signos reveladores de que realmente le gustas a una chica. Nunca deja de reírse de tus chistes, incluidos los cursis, los de papá, los juegos de palabras y los más embarazosos. Se ríe. Esto es algo que hacen muchas chicas para hacerle saber a un chico que le gusta, y es algo que deberías tener muy en cuenta. Mucha gente a tu alrededor se dará cuenta, pero tú probablemente no. Pensarás, vaya, cree que soy un cómico. Quiero decir, obviamente lo hace porque soy divertidísimo. Sin embargo, hay una agenda oculta porque ella está tratando de atraerte. Se burla mucho de ti. Una chica que se burla de un chico sabe exactamente lo que está haciendo. Está firteando, y la razón de las bromas es intentar llamar tu atención. Lo creas o no, puede que sea un poco descarada, revelando un poco de su personalidad testaruda, todo con la ayuda del coqueteo para conseguir tu atracción. Está físicamente cerca de ti. ¿Siempre está a tu lado? Puede ser en las pausas para comer, notas que siempre está en la misma habitación a la misma hora. En todas las reuniones con el jefe, siempre se sienta cerca de ti. Se las arregla para estar siempre a tu lado físicamente, sea cual sea la ocasión. Si esto sucede, toma esta proximidad como un hecho de que ella definitivamente está enamorada de ti. Refleja tus movimientos. ¿Estás sentada en la misma posición que tú? Mira al otro lado de la habitación si trabajáis juntos y ve que estáis sentados de forma muy parecida. Toma un sorbo de café cuando tú lo haces. Reflejar a una persona es un rasgo subconsciente que hacemos cuando nos sentimos conectados con alguien. Lo notarás si estás en una habitación con amigos íntimos o incluso con tu familia. Todos tendréis a sentaros en la misma posición porque es una señal de vuestra cercanía. Se esfuerza por estar guapa. Quiere estar guapa para ti. Quiere que te fijes en ella y pienses, vaya, es la mejor persona que hay en esta habitación ahora mismo. Tengo que fijarme en ella. Si notas que se esfuerza mucho más de lo habitual, por ejemplo vistiéndose con más clase, rociándose con perfume o pintándose los labios para ir al trabajo como nunca antes habías visto. Y siempre parece estar bien arreglada y con un aspecto encantador a tu alrededor. Tómalo como un hecho. Se sonroja cuando está contigo. Las chicas se sonrojan mucho cuando están cerca de los chicos que les gustan. Algunas de nosotras, dependiendo de nuestro tono de piel, podemos disimularlo, pero a algunas chicas relativamente pálidas les resulta difícil. Sonrojarse es una señal común a la que deberías estar atento, porque es un signo de que está nerviosa o un poco avergonzada por lo que ha dicho. Todo esto es bueno, porque significa que está enamorada de ti. Te hace muchas preguntas personales. Cuando nos gusta alguien, sentimos mucha curiosidad por saber más sobre esa persona. Queremos saberlo todo sobre sus sueños y recuerdos de la infancia, simplemente queremos conocer de verdad a esa persona que nos gusta. Así que espera que te haga muchas preguntas personales. Te preguntará sobre las cosas que te gustan, lo que te gusta comer, tu anterior trabajo y preguntas profundas que te hagan pensar, ¿qué relación tiene esto con el trabajo? Te da señales contradictorias. Más conocido como hacerse la difícil, puede que esté intentando mantener ese flechazo en secreto. Si es así, podría ser porque aún no está preparada para decirle al mundo que le gustas, por la razón que sea. Si notas que algún día se muestra bastante clara, coqueta y susceptible, pero luego, de repente, se muestra bastante fría y distante, es porque ha pensado, oh, no, a lo mejor me he pasado un poco. Él va a saber que me gusta. Tengo que retractarme un poco. Pero dale un par de días, y pronto volverá a ser ella misma súper amistosa. Toma esto como un hecho de que ella está pensando, o no, él va a darse cuenta muy pronto de que me gusta. Déjame ser muy fría y distante. Ella encuentra muchas razones para mantener una conversación contigo. Si trabajáis juntos o chateáis todos los días, te darás cuenta de que no paran de ocurrirle cosas. Por ejemplo, su ordenador no para de tener problemas, o tiene tantas preguntas locas de clientes que tiene que pedirte ayuda. Literalmente, utiliza cualquier excusa posible para hablar contigo y comprometerse contigo. Si te das cuenta de que siempre se acerca a ti para pedirte ayuda o parece que está atascada y tratando de encontrar la respuesta a algo, es que se lo está inventando. Solo quiere pasar tiempo contigo. Te ha agregado a las redes sociales, el viejo acoso de las redes sociales. Seguro que tu pareja secreta te ha agregado a sus redes sociales. Si no te ha agregado porque no quiere que sea obvio que le gustas, definitivamente te acosa o ha creado una cuenta falsa para agregarte. Ella estará constantemente escaneando tus subidas, leyendo tus comentarios y obsesionándose con tus comentaristas recientes, tratando de averiguar quiénes son estas chicas y si son una amenaza. Básicamente, estará construyendo tu vida y rellenando los espacios en blanco escaneando tus redes sociales. Intenta apartarte de la multitud, puede que tengáis el mismo círculo de amigos o que trabajéis juntos en un equipo muy unido. Si ves que ella trata de dar muchas razones diferentes para alejarte de este grupo, esto es algo bueno. Ella se hará la interesante. Por ejemplo, ella podría decir, ¿por qué no vamos a hacer eso juntas? O, oye, ¿puedes ayudarme con esta cosa? O intentará evitar cualquier tipo de compromiso en grupo porque quiere que te fijes en ella y pases tiempo solo con ella. No lo ignores. Te envía mensajes de texto largos o incluso correos electrónicos. Cuando recibes mensajes de texto largos, se trata de ella tratando de mantener la conversación fuera del trabajo o la escuela. Te está suplicando literalmente que hables con ella porque se siente muy atraída. Otra gran señal de que estás enamorado de ella es fijarte en la hora a la que te envía los mensajes. Muchos de nosotros somos muy conscientes de enviar mensajes a la gente muy tarde por la noche o temprano por la mañana, y si lo hacemos, siempre decimos, siento mucho enviarte un mensaje a esta hora. Sin embargo, si notas que te envía mensajes muy temprano por la mañana o muy tarde por la noche, es señal de que le gustas porque, bueno, eres lo primero en lo que piensa y lo último en lo que piensa antes de irse a la cama. Se inclina hacia adentro. Fíjate en cómo es físicamente cuando está contigo. Si notas que cuando estáis charlando en una conversación, ella se inclina hacia ti y se acerca bastante, es una buena señal. Necesitamos un círculo de cuatro pies a nuestro alrededor, y si alguien se entromete en ese círculo de cuatro pies, nos sentimos un poco incómodos. Lo que ella hará básicamente es entrar en ese círculo de cuatro pies y luego salir de él. Sabemos que es de mala educación y un poco espeluznante meterse en el espacio personal de alguien. Sin embargo, cuando alguien se siente atraído por otra persona, no puede evitar acercarse mucho porque, bueno, simplemente quiere estar físicamente cerca de ella. Así que tómatelo como una señal de que realmente le gustas. Parpadea mucho. Cuando hables con ella, notarás que parpadea muy a menudo. Naturalmente, parpadeamos mucho después de periodos de estrés. Puede que se haya sonrojado al hablar contigo o que haya tartamudeado al hablar porque se ha sentido muy atraída por ti. Entonces fíjate en cómo parpadea muy a menudo después de esta situación. Es su cerebro escaneando para deshacerse de todo el estrés que sentía. Es algo así como, voy a seguir parpadeando para no sentirme tan estresada, para sacudirse un poco, como se sacuden los perros. Te toca mucho. ¿Recuerdas el círculo de cuatro puntos que he mencionado antes? No queremos entrometernos en la burbuja personal de nadie porque sabemos que es un poco incómodo. Pues bien, si notas que encuentra muchas razones para tocarte, presta atención. Intentará tocarte para llamar tu atención. Básicamente está pensando, realmente quiero tocarte porque me gustas mucho. Seamos honestos, no tendemos a tocar a extraños, es un poco extraño. Pero ella va a hacer esto muchas veces y lo interpretará muy bien. Podría hacerlo para decir, hola, ¿cómo estás?, y tocarte, o cuando dices algo significativo, podría tocarte y decir, vaya, eso me ha emocionado. O cuando te hace un cumplido, te toca, o te da una palmada en el hombro cuando la haces reír. Es obvio que mientras habléis el mismo idioma en el que os comunicáis, no necesitas tocar a la otra persona para llamar su atención, porque puedes depender únicamente del diálogo. A no ser, claro está, que esa persona te toque porque le gustas, que es sin duda lo que ocurre aquí. Mantiene las conversaciones. Cuando te envía un mensaje o un correo electrónico relacionado con el trabajo o posiblemente fuera del trabajo, fíjate en cómo habla dentro de estos mensajes y correos electrónicos. Te darás cuenta de que siempre los termina con una pregunta o algo interesante de lo que sabe que vas a querer hablar a continuación. Nunca es un caso de, vale, tema resuelto, finito, el final, adiós. Es más bien, vale, aquí tienes la respuesta a lo anterior que me has preguntado, y ahora aquí tienes algo más emocionante con lo que responderme. No quiere que la conversación termine, así que ten cuidado con eso. Inmediatamente se ofrece a ayudarte. Esto ocurrirá literalmente en cuestión de segundos después de que le sugieras que tienes dificultades con un proyecto de trabajo, o algo en la escuela, o tal vez simplemente no sabes lo que estás haciendo en ese momento específico. Ella se apresurará a decir, te ayudaré, o hará algo físicamente para ayudarte. Naturalmente, como mujeres, somos criaturas muy emocionales, y no podemos evitar sentir esta actitud maternal cuando nos sentimos atraídas por alguien. Fíjate si se ha mostrado muy maternal contigo e intenta ayudarte y consolarte. Esta es una señal de que se siente atraída. Siempre te hace cumplidos. Una chica que está colada por ti siempre tendrá algo muy bonito que decirte. Te defenderá si alguien dice algo malo de ti en la oficina. A lo mejor te están tomando el pelo y ella dice, eh, déjalo ya. Es un buen tipo. Básicamente está defendiendo tu rincón. Es tu animadora personal y te dirá muchas veces lo increíble que eres, lo inteligente que eres, lo intrigada que está de que sepas tanto sobre un determinado tema, o simplemente te hace cumplido sobre tu aspecto y tu forma de vestir. Todo eso son cosas buenas. Se emociona cuando descubre que tenéis intereses similares. Fíjate en lo emocionada que se pone y en cómo su voz sube un par de tonos cuando se da cuenta de que ambos compartís el mismo amor clandestino por un músico o un género cinematográfico poco conocido. Su cara se iluminará literalmente como un árbol de Navidad. A partir de ese momento, todas las conversaciones girarán en torno a ese mismo interés. Está intentando descubrir algo que os una y, cuando lo descubra, va a hablar mucho de ello. Siempre quiere que le prestes algo tuyo. Esta situación es más fácil de detectar cuando trabajáis juntos o quizás estudiáis juntos en la escuela. Siempre se acerca a ti para pedirte algo prestado o para pedirle algo prestado a alguien cercano. Es su forma de acercarse y pasar más tiempo contigo. Parece natural, pero fíjate en que siempre te pide prestado, por ejemplo, tu material de papelería, pero luego te das cuenta de que ya está preparada con su propio material de papelería. Es una señal de que está usando esto como excusa para venir y pasar tiempo contigo. Habla de planes de futuro contigo, aunque sólo sean palabras vacías. Está montada en una fantasía. Por ejemplo, podría decir, vaya, hoy es muy aburrido en el trabajo. Lo sé, vamos a mudarnos a Estados Unidos este viernes. Incluso los planes de fantasía tienen algún elemento de encanto y atracción en ellos. Podría ser que realmente quiera pasar tiempo contigo el fin de semana, por ejemplo, ir a tomar un helado o ir a recoger fresas. Todas estas son señales increíbles de que le gustas, así que presta atención a las cosas futuras. Nunca te da por perdido. Si está intentando ocultar sus sentimientos y está pasando por esa fase de hacerse la dura, puede que te ignore durante un rato, pero siempre te contestará. Intentará enviarte un doble mensaje, espaciado durante muchos minutos y horas, para llamar tu atención y que vuelvas a ella y continúes la conversación. Está muy atenta a lo que dices. Si te impresiona porque se acuerda de las cosas pequeñas, no es casualidad. No es que tenga una memoria increíble, es que le gustas. Si el lunes te pregunta cómo os fue en la barbacoa del viernes o cómo está tu perra después de la operación dental que le hicieron hace meses, son señales de que alguien se siente atraído por ti. Se acuerda de las pequeñas cosas porque piensa, esto es interesante para él, es algo que significa algo. Tengo que hablar de ello para hacerle saber que me atrae y que haríamos buena pareja. Te mira mucho, los humanos no podemos evitarlo. Cuando vemos a alguien o algo que nos gusta, lo miramos constantemente. Así que si siempre te está mirando en la oficina, en el trabajo o en la escuela, esto es definitivamente una señal. No es una coincidencia. Su cuerpo mira hacia ti, fíjate en cómo está colocada cuando estáis hablando. Si está jugando a la fase Hardoet, te darás cuenta de que su cabeza está girada hacia otro lado porque posiblemente esté hablando con otra persona, pero su torso y sus pies están definitivamente apuntando en tu dirección. Lo notarás en las fiestas del trabajo. Estará lo más cerca que pueda sin resultar incómoda, pero aún así se posicionará hacia ti como una buena invitación para decirte, Oye, te estoy mirando. Ven, acércate, charlemos, salgamos, casémonos, bla, bla. Y ya está. Hemos llegado al final del vídeo. Si quieres darte un atracón más, echa un vistazo a cualquiera de las opciones que aparecen en pantalla ahora mismo.